En el corazón de París, un icono de la arquitectura gótica y la historia de Francia se alza majestuosamente la Catedral de Notre-Dame. Conocida en todo el mundo por su elegancia y su esplendor, esta catedral ha sido testigo de siglos de eventos históricos y culturales. Sin embargo, su historia dio un giro dramático en 2019 cuando un devastador incendio amenazó con reducir a cenizas este tesoro arquitectónico. Las altas torres y las intrincadas gárgolas de Notre-Dame se alzan como un tributo al genio creativo de los arquitectos medievales. Su construcción comenzó en 1163 y se prolongó durante más de dos siglos. Los vitrales elaborados, los rosetones impresionantes y las esculturas detalladas narran historias religiosas y leyendas en piedra. La catedral se convirtió en un faro espiritual y cultural atrayendo a visitantes y peregrinos de todo el mundo. En abril de 2019, un incendio feroz envolvió la catedral, dejando a París y al mundo en shock. Las llamas devoraron parte del techo y derribaron la icónica aguja central. Las imágenes de la estructura en llamas conmovieron a la humanidad y la pérdida parecía irreparable. Sin embargo, en medio de la tristeza, la promesa de reconstrucción brilló como un rayo de esperanza. La respuesta global al incendio de Notre-Dame fue abrumadoramente solidaria. Los donantes, los expertos en restauración y los arquitectos se unieron para devolver la gloria a la catedral. Los avances tecnológicos se unieron a las técnicas tradicionales para recrear las obras maestras perdidas. La reconstrucción se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación de preservar el patrimonio cultural. La catedral de Notre-Dame se mantiene firme como un recordatorio tangible de la historia de Francia y la capacidad humana de superar la adversidad. Su resurgimiento de las cenizas no solo es una hazaña arquitectónica, sino también un tributo a la dedicación y el amor que la humanidad tiene por su legado cultural. Notre-Dame sigue siendo un faro de belleza y esperanza y su historia continúa escribiéndose con cada ladrillo restaurado. La catedral de Notre-Dame